Humbertito, obviamente estás dirigiendo la selección argentina en el medio mundial, pero es inevitable no preguntarte nada de todo lo que ocurrió en FIFA. En las últimas horas se ha dicho que la FIFA va a investigar a tu familia, a la familia grondona, acerca del patrimonio. Bueno, quiero saber un poco tu opinión. ¿Cómo viste aquello de FIFA? ¿Qué sentís con lo que se dice hoy? Hace años que nos vienen investigando. A mí me gustaría que me cubran el descubierto que tengo. Que me avisaron el viernes. Hace años que vienen allanando la ferretería. No tenemos ningún tipo de problema, que sigan investigándonos. Lo lindo sería poder tenerla, ¿no? Pero es un tema que molesta, me molestó mucho. Realmente porque siento que... Es feo lo que voy a decir, pero mi padre era intachable y a los muertos hay que dejarlos tranquilos. Y me gustaría que se investiguen más a los vivos. Que eso, los vivos son más peligrosos. Eso es lo único que te puedo decir del corazón. Que investiguen, que hagan lo que quieran. Nosotros no tenemos por qué esconder nada, pero molesta porque siempre te manchan y duele. Aunque después la película ya pasó, en ese momento te molesta mucho. Pero estamos acostumbrados porque siempre fue así. Y vivimos con eso permanentemente. Pero nunca pasó absolutamente nada. Allanamientos, siempre buscaron. Pero yo digo, busquen para otro lado, ¿no? Porque siempre nos buscan a nosotros. Y ya de un momento que ya no... Ya está, ¿viste? Pero bueno, molesta. Molesta y me molestó. Me sentí muy mal. El líder tiene que estar firme delante del grupo porque lo transmitís. Pero ya estoy muy bien porque hablé con mi hermano. Mi hermano está muy bien, yo también. Sabemos las cosas que tenemos que hacer sin perjudicar a nadie. Porque jamás mi padre quiso que perjudicásemos a nadie. Porque es muy fácil hoy mandar lo que sea y terminar con todo. Pero duele. Sí, me dolió, pero ya está. O sea, ya no tenemos nada que esconder nunca. Y mejor, mejor porque ahí se van a dar cuenta muchas cosas que no son ciertas. Y también que me prometan que me van a cubrir el descubierto que tengo en el banco, ¿no? Que eso, estando acá, no lo puedo manejar mucho porque todavía no cobré. Se te nota entre dolido y caliente. Pero por lo que uno entiende con tus palabras, no tenés ningún problema que los investiguen como para que las cosas queden claras. O sea, la familia grondona no tiene ningún problema que si tienen que investigar las firmas los investiguen. Pero ningún problema, yo sigo, desde que murió mi padre sigo poniendo plata. De verdad. Entonces, por eso, a mí me encantaría que fuera cierto, ¿no? Porque no tendría necesidad de... Hoy no estarían descubiertos. Pero no es cuestión de hablar ahora de este tema. Nos han investigado siempre. El negocio tuvo 23 allanamientos, el de mi padre. Y nunca... Fue muy cristalino. Por eso, busquemos otras cosas, ¿no? En lugar de... Hay vivos dando vueltas que son muy peligrosos. Eso lo grave. Y a veces nos vamos para otro lado. Pero que vengan, no tengo ningún... Que vengan todo lo que quieran. Humberto, con el voto de la AFA en el Congreso de la FIFA hacia el Príncipe, ¿de alguna manera traicionaron los pensamientos de tu papá, que siempre estaba tan ligado a Blatter? Es un problema de ellos. Lo importante, y se los dije más de una oportunidad, que mal o bien, el hombre sigue en el cargo y las plazas siguen siendo de Sudamérica. Cada uno es dueño de hacer lo que quiere. Lo que es bueno es que se pongan de acuerdo, porque parece que no se pusieron muy de acuerdo. Un grupo decía una cosa, otro grupo otra. Entonces, lo bueno es en todos los órdenes de la vida unificar criterios. Y después no ser más papista que el Papa, ¿no? Decir una cosa y hacer otra. Que también estamos acostumbrados a que muchos dicen una cosa y después hacen otra por atrás. Pero, perdoname, Humberto, vos, a ver, conociéndolo, ¿crees que si tu viejo estuviese vivo hubiese votado a Blatter sin dudas? Mi padre aseguraba las plazas. Con Blatter aseguraba. A mí me gustaría que un día llegue el Príncipe y Platini. Decir que capaz que no estamos vivos nosotros. Pero a mí me gustaría que llegue otra clase de gente a mandar ese lugar. Y capaz que nos darían dos plazas solamente. Por eso te digo, mejor que siga todo así. Porque después lloramos que pierden plazas. Hoy decimos una cosa, mañana otra. Lo positivo de todo esto, esté quien esté, que Sudamérica, dentro de sus errores y sus virtudes, no le quitaron la media plaza. Y habrá algún recuerdo o alguna palabra hecha del actual presidente al que murió, ¿no? Pero la gente no sabe nada. A veces los dirigentes no saben nada. Pero te consulto esto viéndolo desde afuera. Blatter, como presidente de la FIFA, como hombre fuerte después de tantos años, ¿podía estar al margen de todo lo que se dice que está relacionado a la CONCACAF y la corrupción o no? Siempre sale inmune. ¿Le descubrieron algo alguna vez? ¿Pero porque es un mago o porque no tiene nada que ver? Se crea... No, no tiene nada. Se crean muchas historietas, muchachos. Acá dicen que Walt Disney está congelado hace 60 años. Sí. Ay, Dios. Mamá mía. Por eso, ¿qué va a hacer? Hay que escuchar, hay que estar tranquilo. Yo estoy pensando en esto. Vos me preguntaste y yo respetuosamente te tengo que contestar. Por eso, está bien, está bien. Si te digo, no te contesto, no me interesa. Claro. Me estoy escondiendo, me estoy haciendo el Batman. Perfecto, perfecto. Ustedes saben que no tengo filtro. Lo valoramos. Que me preguntan, contesto. A algunos les gusta como contesto, a otros no. A mí, la verdad, yo lo único que me preocupa es que mañana, primero, que mañana tenemos un partido importante, segundo, que el equipo está muy bien, que lo tengo completo, por suerte lo tengo completo. No hay excusas, como técnico no tengo ninguna excusa. Algunos han venido con problemitas de salud, hoy ya están todos recuperados. Siempre nos ha tocado en esta parte de la selección recuperar jugadores, aunque parezca mentira. Está todo informado. Y después la alegría que mi hija ayer cumplió 9 añitos y le mando un beso, después los demás, que hagan lo que quieran. No, Humberto, la verdad, creo que si hay algo que uno valora de vos es que das la cara siempre, como dijiste, te puede gustar o no lo que digo, lo decías hace un ratito, pero uno sabía que te podía preguntar, independientemente, que en algún otro caso uno puede decir, no, mirá, soy el técnico de Argentina, estoy en el medio mundial, prefiero hablar el tema, vos sin embargo das la cara y hablás. Y eso me parece que es valorable. Y no es lo... ¿Y sabés por qué doy la cara? Porque sabemos nosotros, nosotros sabemos quiénes somos. Y podemos estar amargados, angustiados, pero sabemos, sabemos la verdad. Entonces, pero tampoco, a veces, y me voy a controlar, porque me puedo equivocar y siempre me están diciendo afloja, a veces, si hablamos, perjudicamos gente. Entonces, es preferible, como decía mi padre, no hablemos, tranquilo. Porque detrás de esa gente hay familia, hay esposas, hay hijos, y eso duele. Como nosotros ya estamos curtidos. Claro. Son misiles que pasan, ¿viste? Pasó, ya está. Este es esto, pum. Y al otro día, ya estamos acostumbrados. Nacimos así. Pero hay gente que no está preparada, hay gente que no está acostumbrada para las bombas y para los misiles. ¿Me entendés? Se escapan, se van, desaparecen. Y nosotros estamos siempre. Porque es la vida nuestra, así fue. Así nos enseñaron a dar la cara, a hablar, bien, mal, como sea. Habrá gente que le gusta, habrá gente que dirá, eh, mirá, eh, 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 y bueno, pero lo decimos, viejo, porque no tenemos nada que esconder. La verdad, nada, nada. Pero vuelvo a repetir, los vivos son más peligrosos que los muertos. No sé quién dijo esa frase. Pero ojo, no te asustés del muerto, asustate y preocupate del vivo. Nada más, después pensá, o ustedes piensen lo que quieran. A ver, está claro que si vos decís que hace años que los vienen investigando, que le hicieron 23 allanamientos, está claro que vos ponés las manos en el fuego por tu papá. ¿Vos querés que tu viejo hubiera puesto las manos en el fuego por Blater? No, no sé, no te puedo contestar esa pregunta. No te puedo contestar esa pregunta. La verdad, ahí te mentiría. Si digo que sí, te mentiría. Si digo que no, te mentiría. No, no se me ocurre. No se me ocurre. No se me ocurre.